El acceso al crédito es uno de los principales dolores de cabeza para los productores agropecuarios. Es por esto que opciones reguladas de financiamiento no bancario pueden ser una buena opción para quienes están respaldados con excedentes de inventarios. Rafael Mejía, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, nos cuenta cómo funcionan los repos sobre certificados de depósitos de mercancía. Esta es una figura que se ha venido utilizando a través de los comisionistas de bolsa en el escenario de la Bolsa Mercantil. ¿Y qué significa realmente un repo sobre CDM? El repo, es decir, el inversionista, es el comprador y el CDM, el certificado que tiene un agricultor sobre una mercancía. Ese mecanismo es de crédito que aprovecha la garantía obtenida como mercancías almacenadas. Entonces, es venta inmediata y una recompra a plazos. ¿Pero cuáles son los principales productos que se pueden negociar? En términos generales, es una lista larga, porque va desde aceite, aguardiente, arroz, café, carne, fibra de algodón, maíz, trigo. ¿Y cómo funciona para un productor arrocero? Es muy sencillo. Hoy en día sabemos que los productores de arroz son tomadores de precios. Ellos no fijan su precio. Los molineros son los formadores de precios y son los que lo fijan. Hoy en día, lo que ha sucedido es que para solucionar este tipo de empase y que el productor tenga control sobre su producto, la Federación de Arroceros, Fede Arroz, ha diseñado que hay una serie de facilidades en distintos sitios del país. La primera que se puso en el país, la primera que se puso en marcha fue en Pore Casanare. ¿Y ahí qué se hizo? Un molino, es decir, para secamiento, una trilladora y unos silos de almacenamiento. Entonces, en este caso, el productor de arroz tiene la opción no de entregárselo al molino una vez lo cosecha, sino lo puede secar, trillar y almacenar. En un momento dado, ese arroz ya está seco y si ya está trillado, se vuelve arroz blanco. Pero lo que se necesita es la intervención de los almacenes de depósito que certifiquen que hay una mercancía para garantizar una operación en que un inversionista pone la plata, el agricultor disfruta de esa liquidez, está respaldada por el arroz y ese arroz no se puede tocar hasta que el agricultor no pague. Normalmente son operaciones que no van más allá de un año. Son sistemas que se pueden desarrollar muy fácilmente a través de la bolsa mercantil de Colombia. La Federación Nacional de Arroceros, Fede Arroz, presenta Adopción de Tecnologías para el Arroz Hoy, manejo fitosanitario en la finca La Primavera La zona de Pompeya en Villavicencio presenta condiciones agroecológicas que implican mayores retos para el cultivo del arroz. Sin embargo, con un manejo integrado como el que plantea el programa Ampec, se han logrado excelentes resultados. Así lo registramos en nuestra visita a la finca La Primavera. Estoy aplicando este programa. El año pasado hice esta misma siembra, mejorando ya para este año, porque cada vez uno aprende más. Este año mejoró el aspecto en cuanto al manejo de malezas. Veo que el lote este año fue más limpio que el año pasado, porque cuestiones de tiempo, de lluvias y eso. El año pasado sembré cierta parte con sembradora y el resto alboleo. Pero este año sí lo logré hacerlo todo con sembradora. Y la micronivelación es una gran ventaja, porque veo que estoy prácticamente con cero malezas, gramínea cero. Fue un control excelente, pues haciendo una aplicación pre-emergente y un post-emergente. Igual como se hace siempre, pero excelente como obraron los productos. En cuanto a la parte fitosanitaria, para el cultivo del arroz ya no se hacen aplicaciones calendario, que sugiere la federación. Que manejemos más los monitoreos. Estos monitoreos se hacen en las tres etapas correspondientes al cultivo del arroz. Inicialmente en la vegetativa, después en la reproductiva y por exteriormente en maduración. Para el caso de este lote amtec, en los primeros estados tuvimos presencia inicial de espodóptera. Sin embargo, los umbrales estaban inferiores al 10% de daño. Ya con la aplicación en post-temprana, teníamos una incidencia del 28% de área foliar afectada con algunas plantas trozadas. Significando esto que teníamos que hacer una aplicación. De esta manera, se sugirió y se recomendó un inhibidor de quitina. Hay que resaltar que debemos utilizar insecticidas de bajo impacto ambiental, que es una de las partes fundamentales de la filosofía de este gran programa. que la trazabilidad del producto, que es la trazabilidad de los diferentes agroquímicos que utilicemos, tanto que queden en suelo o en agua, sea mínima. Se ha evaluado y se han medido ya estas huellas y han mejorado sustancialmente en estos lotes. El monitoreo es parte fundamental del manejo fitosanitario porque evalúa los agentes causales de la merma en los rendimientos y propende por la disminución de las aplicaciones químicas en el control de plagas con base en los umbrales de daño, lo que hace que se dejen atrás las aplicaciones preventivas o calendario, evitando afectar la fauna benéfica. Entonces vamos a iniciar con el monitoreo fitosanitario ya en la etapa de maduración, donde vamos a tomar un puño y a contar el número de talos. Y comenzamos a evaluar las enfermedades. Entonces, la primera es risoctonia, no, cero. Rehumanomises, cero. Mancha café, cero. Diría el cuello acá. Entonces vemos los cuellos de cada una. Cero. Sarna, cero. No tiene. El mintosporium. El mintosporium, sí, en todas. De un 8%. Manchado de grano. Uno. Una vez más comprobamos la importancia de implementar buenas prácticas de cultivo. Para mayor información, contacta a las oficinas de Fede Arroz en todo el país. Estamos en Vistazo Agropecuario, ya regresamos. Del 14 al 24 de julio, Corpoica y Corperias lo invitan a AgroExpo Dinámica, Laboratorios, Módulos de Agricultura Urbana y Periurbana, Exposiciones, Productos y mucho más en el Centro de Investigación Tibaitatá. Mayor información, Corpoica.org.co. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Café de Caldas, uno de los mejores del país, se posiciona en mercados internacionales. A mí me gusta un tinto oscurito, cargadito, que sea ácido, que se le queda un buen amargo, buen tiempo en la boca. Tengo una residualidad más bien larguita y se toma sin azúcar. Hay que tomárselo sin azúcar. Aunque yo también a veces peco y me gusta la chaqueta, que es con aguapanela. No, pues el tinto más rico, el que se hace en el fogón de leña. Es el gusto de los trabajadores del campo, aquellos que se toman el excelente café colombiano a nivel nacional y mundial. En Caldas el café es el cultivo de mayor importancia económica. Contamos con 72.366 hectáreas en cultivo de café, en donde la mayor producción o los mayores productores son minifundios, agricultura cafetera en minifundio, donde en promedio todo productor cuenta con 0.75 hectáreas. Son áreas demasiado pequeñas. Y en agricultura cafetera empresarial son alrededor de 707 productores, donde ellos cuentan con 25 o 26 hectáreas por productor como mínimo. Para producir buen café, por supuesto que necesitamos cultivos sanos. Para eso, el ICA hace un acompañamiento a todos los productores en planes de monitoreo, de inspección, de vigilancia y control. Estamos atendiendo las cinco plagas oficiales para el cultivo de café, que son broca, roya, el mal rosado, gotera y cochinilla. Cultivos sanos, producción sana, nos va a permitir, por supuesto, producir unos cafés de excelentísima calidad. Y para eso el ICA hace un acompañamiento bien importante a todos los productores del eje cafetero, donde se está produciendo el mejor café del país. Un ejemplo de la producción del mejor café de Colombia es la finca La Guamera, propiedad de la compañía cafetera La Meseta, ubicada en el municipio de Chinchiná, en donde se produce café para el mundo. Los árboles son bebés, usted tiene que estar todo el tiempo mirándolos, analizándolos, observándolos, cómo están, cómo se están desarrollando, qué necesitan, brindarles la atención necesaria si están presentando algún problema fitosanitario. La fertilización, para mí el éxito de un cultivo es la fertilización. Una buena fertilización, balanceada, basada en análisis de suelos de la finca, eso le retribuyó usted en producción, en sanidad del cultivo, o sea, de ahí parte todo. Este lote está recién evaluado, yo hago las evaluaciones, se encuentra muy bajito de broca, por la temporada en que estamos, todavía el café, como lo pueden ver, está en proceso de crecimiento. Debido a la altura que tiene la finca La Guamera, con respeto al nivel del mar, es muy buena la producción, el clima, como lo pueden ver, es un clima más o menos medio, y esto pues influye mucho en la producción del café. El café en Caldas genera 74 mil empleos, que equivale al 34% del empleo total del departamento, actividad económica que se convierte en uno de los motores que impulsan el desarrollo de esta zona del eje cafetero. El Unimog, un amigo del campo que se resiste a morir. Hola amigos de Vistazo Agropecuario, en Motores del Agro les tengo este vehículo, que es un aparato bien especial, se trata del Unimog, una máquina que se inventaron los alemanes para reconstruir después de la Segunda Guerra, gran parte de Europa, fue un aparato que contribuyó muchísimo en el desarrollo del campo. Aquí les tenemos esta nota. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba destruida y dividida. Había que reconstruir y trabajar en el campo, y se necesitaba un vehículo polivalente, que sirviera para sembrar, para recoger la cosecha y llevar los productos a los mercados. Para eso se creó el Unimog, que significa Máquina a Motor para Aplicaciones Universales. Concebido en 1945, cuando el gobierno nazi quería que Alemania creciera como potencia agrícola, debía ser con tracción en sus cuatro ruedas iguales, gran poder de rastre, y que pudiera enganchar diferentes dispositivos que ayudaran al trabajo en el campo. Debido a su robustez, puede trabajar en las condiciones más inclementes, y rápidamente se adaptó a otras labores, como mantenimiento de vías, grúa, auto de bomberos y rescate, y fue reclutado en las fuerzas militares. El Unimog llega a cualquier parte, con caminos o sin ellos. Una gran cantidad de implementos se pueden adaptar a este vehículo de manera fácil y rápida, desde arados, palas, grúas, winches y montacargas, entre muchos aditamentos. Es el vehículo con mayor tiempo de producción, más de 70 años a nivel mundial, sumando todos sus modelos. No existe un rival que haga todo lo que esta maravilla de la tecnología teutona es capaz. Y precisamente para hablar del Unimog tenemos a un experto, que es Luis Genaro Rico, que bueno tenerlo nuevamente en TV Agro, Luis Genaro, y cuéntenos un poco de esta máquina, una de las maravillas de la tecnología alemana, el Unimog. Bueno, mil gracias, un saludo a los televidentes, y sí, Unimog, como le dice su nombre, Unimog, Universal Motor Getret, que eso traducido al español es Motor Universal de Fuerza y de diferentes trabajos que produce. Lo utilizaron los bomberos, lo siguen utilizando los bomberos, los agricultores, en general, todo el mundo, porque le puede uno poner toda clase de implementos a este aparato, desde un arabo, un rastrillo, como adelante, un winche, una motobomba, un soldador, una aulladora, un montacarga, en fin, todos los implementos le caben a este aparato como una buena máquina que ha fabricado Mercedes durante los años. Este específicamente que tenemos a espaldas de nosotros es del año 64, tiene un motor de cuatro cilindros, diésel, de 25 caballos, se restauró hace aproximadamente unos cinco o seis años, el aparato estaba bastante bien en su estado general, sin embargo, tuvimos que hacer unos trabajos en la parte mecánica, en el motor, después bajamos la parte trasera, lo que es el cajoncito, y igualmente desmontamos toda la carrocería para hacer un trabajo minucioso, a fondo de todo el chasis y todo eso para restaurarlo y tenerlo como está hoy en día. Es difícil describirlos, no es un tractor, no es un camión, no es un... Es todo junto, ¿no? Sí, va todo junto, la descripción es difícil, no puede uno decir que es un tractor, pero tampoco que es un camión, o decir, es toda la vez, es un tractor, es un camión, es un vehículo de transporte, tiene todas las funcionalidades, la verdad, un ingenio grandioso de Mercedes Benz. Para restaurarlo, pues usted nos hablaba de las piezas, pero digamos que es lo más complicado y cómo es un proceso de restauración de un vehículo de estos. Bueno, en este, como decía, no estaba tan mal, tuvimos que latonear algunas partes, pero lo más, digamos, dificultoso fue que nos hicieran las piezas de la parte de atrás del cajoncito, los cerrajes, nos tocó buscar a alguien que nos hiciera la fundición, eso hay que hacerlo por fundición, y finalmente lo logramos, lo hicieron muy bien, un trabajo muy bien hecho, y logramos hacer unas extras para tener para una futura restauración de otro aparato, porque el señor se nos desapareció desafortunadamente, no lo hemos vuelto a encontrar, y en caso contrario, pues ya tocaría traerlas de fuera y pues es demasiado complicado y costoso. Luginaro, pues muchas gracias para darnos a conocer un poco más de Luginaro, que pues, aunque ya sabemos que hay muchos aquí en Colombia, trabajando para el agro también, no es un vehículo fácil de ver y no mucha gente sabe que existen. Muchas gracias, Luginaro, por estar con nosotros. No, a usted es muy amable y un saludo a todos los televidentes. Estamos en Vistazo Agropecuario, ya regresamos. Vigésimo Primer Congreso Colombiano y Primero Latinoamericano de Ingenieros Agrónomos Organiza Aseatol, Fiacol, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2017 en el Teatro Tolima de Ibagué. Informes 298-265-0180, 316-878-1196. Café Sabor de Montaña es seleccionado y procesado con los más altos estándares de calidad, de las montañas cafeteras a su paladar. El sabor nos identifica como una bebida excelente y siempre fresca. Somos productores directos de café gourmet o tradicional. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Panaca Viajero en Neiva Huila. Panaca Viajero es una iniciativa del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, cuyos representantes visitaron las instalaciones del Centro Agroindustrial y exposiciones Seagrodex en Neiva Huila. Ok, el Parque Panaca Viajero, en el departamento de Huila, es un espacio temporal donde recorremos varios municipios de Colombia, dejando nuestro mensaje de que sin campo no hay ciudad. Hay que hacer una claridad muy grande en que esto no es Panaca Quimbaya. Esto es una muestra muy representativa de lo que es el Parque Panaca en Quimbaya. Aquí van a encontrar equinos, tenemos 12 razas diferentes de equinos, tenemos bovinos, tenemos caninos, tenemos porcicultura, tenemos ovinos, tenemos caprinos, tenemos especies menores. Hay una gran variedad de zoología doméstica. Este tipo de actividades fomentan actividades lúdicas, generan turismo y buscan que los visitantes se comprometan con el campo colombiano. Panaca Viajero recorre parte de los municipios en el territorio nacional y el ICA acompaña en todas las estaciones del recorrido. El Parque Panaca desde hace muchos años ya ha sido considerado una granja libre, brucelosa y por parte del ICA. Cumplimos con todas las requisiciones y requisitos que nos exigen, con las chapetas, con los ciclos de vacunación, tanto en bovinos como en rocinos, con equinos, cumplimos con todo el tema de las anemias. Panaca Viajero hace una solicitud ante el ICA, donde solicitan una licencia zoosanitaria de funcionamiento. En ese marco de la licencia nosotros tenemos que emitir un permiso para que los animales ingresen por medio del aplicativo Sigma y se les genere una guía de movilización para el ingreso de estos animales a esta concentración. Dentro de las pruebas en equinos, pues tenemos que tengan resultado negativo de anemia infecciosa equina, encefalitis equina venezolana, vacunación contra encefalitis, influencia equina y un examen médico. En ganado bovino, que realicen el ciclo de vacunación y en otras especies, verificación del estado fisiológico del animal. Darles las gracias a la ICA. Creo que es un instituto al que todos debemos acompañar y apoyar. El acompañamiento que hemos tenido del ICA es a nivel nacional y ha sido un acompañamiento excelente. Es un acompañamiento donde nosotros cumplimos y acatamos todas las recomendaciones que nos hacen. Cumplimos con todo el tema de vacunación, con todos los demás y no tenemos ningún inconveniente. Estas muestras representativas son acompañadas por el ICA que hace seguimiento y control cinco días antes de la instalación del evento para verificar y aprobar la locación donde se ubican los animales. Bocadillo veleño ya cuenta con denominación de origen. Uno de los dulces típicos colombianos que se elaboran tradicionalmente desde hace muchos años y originario de la provincia de Vélez, en Santander, es el bocadillo veleño. De su producción viven alrededor de 15.000 familias que se involucran desde el cultivo de la fruta hasta su distribución para el consumo final. Actualmente se producen alrededor de 70.000 toneladas al año. La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó la denominación de origen protegida al bocadillo veleño para que su uso comercial y cultural quede a cargo de asociaciones de productores de guayaba y procesadores de hoja de vijao en Santander y Boyacá. Con esta denominación de origen se incrementarán las oportunidades de expansión comercial, nacional e internacional, generación de empleo y un importante reconocimiento para un dulce tan apetecido por colombianos y extranjeros. Carabineritos es un grupo creado hace 14 años por la Policía Metropolitana de Bogotá. Hoy se ha convertido en una destacada labor social que busca rescatar los valores de la comunidad. El fuerte norte de Carabineros tenemos en custodia varios humedales como es el humedal Juan Amarillo, humedal Córdoba, humedal La Conejera, humedal Guaymaral. Custodiamos estos humedales haciendo prevalecer tanto la fauna silvestre que en estos humedales podemos encontrar como así como todo hay personas inescrupulosas que quieren coger estos humedales como botaderos de basura, de escombros. Entonces procuramos estar todos los días cuidándose estas áreas protegidas para evitar eso. El grupo de Carabineros tiene un acercamiento a la comunidad de esta zona vulnerable como de Suba, estos barrios. ¿Cómo lo hacemos? A través de estos programas de participación ciudadana como de Carabineritos. A través de estos programas hacemos un acercamiento entre comunidad policía donde aparte de que le enseñamos los valores a los niños ellos se vuelven multiplicadores y en cada uno de sus hogares van aplicando lo que se les enseña. Los niños una vez ingresan se forman durante un año como Carabineritos. Reciben clases de valores, ética, derechos humanos y cuando se gradúan pueden seleccionar la especialidad que prefieran como guías, caminos, proyectos productivos, protección al medio ambiente, mansedumbre y gimnasia básica sobre quinos logrando con ello estimular las actividades cognitivas y motoras. Actualmente también tienen conformada su propia orquesta. Queremos crear un grupo de Carabineritos que se vinculen al programa también de proyectos productivos. Aquí se les va a enseñar a sembrar, vamos a enseñar escultura siembra urbana para que aquí en el fuerte tenemos un espacio ya diseñado para que ellos en la medida que vayan aprendiendo obviamente con un instructor Carabinero que sea técnico agropecuario que les va enseñando cómo va la siembra, cómo tienen que hacer con los alimentos. Ellos mismos van limpiando el terreno todos los fines de semana. Un grupo muy representativo es el conformado por guías caninos. Los niños asisten con gran entusiasmo junto con sus mascotas para ser adiestradas. Estamos ubicados en la pista de entrenamiento de los guías caninos. Aquí enseñamos a los niños cómo entrenar a su perro. Primero es obediencia básica donde a través de unos ejercicios enseñamos cómo el canino se tiene que comportar, cómo tiene que hacer unos ejercicios que se les va dando las órdenes y todo con paciencia inculcando la paciencia a los menores. Estos caninos pertenecen a los mismos niños. Los niños los traen de su casa les exigimos únicamente una edad para poder entrenarlos de seis meses a dos años. Estos caninos permanecen con los niños todo el tiempo. Lo único que uno hace en los fines de semana es darle como las pautas para que los mismos niños los entrenen. Mi fuerte acá es con los animales. Yo tengo dos mascotas y me fascinan los animales. Que si quieren adiestrar a su canino vengan y se incluyan al grupo de carabineritos y que este es un grupo que le enseña muchos valores a una persona y que uno está enseñado digamos a ser por un camino agradable. Nosotros los carabineritos queremos enviarles un mensaje. Nosotros queremos que ustedes cuiden y tengan con responsabilidad sus mascotas y siempre con mucho amor. También les pedimos que tengan en cuenta mucho este código nuevo de policía para evitarse cualquier tipo de problemas. ¡Guías de Colombia! ¡Gierda! ¡Ambilación! Escríbanos sus inquietudes al correo vistazoagropecuario arroba gmail punto com ¡Gierda! 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 ¡Gierda!